¡Vámonos! Cuando salí desde Argentina, en un barquito de vapor, pensé que quizás jamás vería aquel precioso resplandor. Y poco a poco fui perdiendo, entre la inmensidad del mar, aquel cenaje que hoy recuerdo, a mí me lo podré olvidar. El trasiego de la gente, buscando dónde me entrece, en la cubierta del barco, vi lágrimas impertinentes. Hoy me puse a preparar, atrás quedaba que se acabaría, y me doblía el corazón. Y fue en ese justo momento, que puse el gran gloria, que me llevó de nuevo a mi ciudad, a mi escuchar ese trango que hacía. Y desde entonces, el trango de cantar, comenta tu partida, para poderte volar. ¡Vámonos! Gracias. 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 ¡Vámonos pepe! Me duele la palabra explicar tantas veces mi historia capitana Y nadie me comprende, llevo una vida entera, cantando carnaval Y no tenéis derecho a poner en duda mi integridad ¿Quién puede ser más por doble? Si yo que muestro mi ciudad O quien la hunde en internet, basta ser tantísima mediocridad Absurdamente acabará con mi pequeño carnaval Si hasta los que cantaron conmigo en el fascia se apuntaron a criticar Y luego este teatro le toca la forma a tantísima falsedad Y si vienen de fuera y repiten letras hay que denunciar Por un premio vale todo, no importa la calidad No es ya que habría culpa porque vaya a estar a cantar ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos con los tupestillos! ¡Vamos con los tupestillos! El fútbol no es igual que hace ya algunos años Cuando cualquier equipo salía a jugar Y en la cancha de juego se hacían pedazos Dejándose los huevos con tal de ganar Pero hoy son muchas cosas que cambiaron Los de hoy están algo afeminado Importante llevar un estilo singular Un buen ahorro que le está con un liderazgo Y con tantas pibas quien piensa en jugar Sobre el mar he pecado flotando Las historias que hacía siempre cruce a los rango Para que cuando pueda poderlas avanzar Recogiendo la sangre de allá Será casualidad o quizás serán genes El caso es que en mi tierra a todo varón Al momento que nace se le examina el pene Y según como sea sabrán del tiro Si el chiquillo será un desmemoriado Y en el pene en ese su exagerado Mucha memoria tendrá Si su piel es chiquitín Ya no me acuerdo lo que iba a decir Sobre el mar he pecado flotando Las historias que hacía siempre cruce a los rango Para que cuando pueda poderlas avanzar Retociendo las her着 The Queen ¡Gracias! ¡Gracias! Y como esta noche, muchas gracias, y como esta noche es una noche especial, digamos que al igual que para nosotros yo pienso que para ustedes también debe de ser una noche muy bonita, nosotros queríamos regalaros un detalle muy especial para que Córdoba se quede con él grabado y esta noche es una persona muy especial para nosotros y creemos que para ustedes va a interpretar el Poporri con los argentinos. Yo creo que hay que darle un aplauso porque lo que ha conseguido este año ha sido increíble. Un aplauso para don Miguel Amatecudero. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 El abuelo se amanecía, que en su tierra hay que mamar. Llegando en el pabú, que había en el depán, apareció un sombrero, algo particular. El abuelo luceaba, llegando carnaval, con él se disfrazaba, que se vino a la vida. El abuelo se amanecía, que en pirata no se convirtió en la poleo. Y deshacendote secular o puestos ya, a imaginar de mojete, lo peleó. Mientras que mi abuela se reía, le gritaba este carnaval. Él la invitaba a bailar, y se abrazaba, para que no le pudiera reaperciorar. Lágrimas de sueño, sueños de añoranza, añoranza que guardaba dentro del alma. Tanto como Oresio, dejaron su patria, en busca de un nuevo mundo, y de esperanza. Esperanza que perdieron en la frontera, subumbiendo en una barca, una estradera. Lágrimas de sueño, sueños de añoranza, sueños de añoranza, sueños de añoranza. Lágrimas de sueño, sueños de añoranza, sueños de añoranza, sueños de añoranza. que recorren las mequillas de tanta cara. Pienso que me debo de marchar, a ver si puedo descansar. El viaje ha sido largo, tanto tiempo en un barco, sin pisar cierra firme y aún atento. Quiero buscar donde poder dormir para mañana madrugada. Y además le tengo que escribir una lejza a mi familia, y que sepan que tengo la suerte de mi padre. Aunque llegue a la tierra, que a mar me enseñaron mi padre. Aunque llegue a la tierra, que a mar me enseñaron mi padre. Si no le fuera molestia, podrían invitarme, allá por donde queda esta calle. Te pido mil disculpas, pues en nombre de mi día cantaré. ¡Pienso que me debo de marchar, que a mar me enseñaron mi padre. ¡Pienso que me debo de marchar! ¡Pienso que me debo de marchar! Una bella de libertad